¡Hola! 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 ¡Buen viernes! ¿Cómo andas, Patito? ¿Quién quería comer pasta frola? ¡Ah, hermoso! ¿Quién se antojo en la semana? ¿A pedido de quién es? Yo pedí, yo pedí, quiero llevar mi porción al barito para que coma hoy el de postre. Muy bien, la merienda, el postre y todo. Sí, que está medio enfermito el barito. Hay que mimarlo. Suave, una gripe. Una gripe, el capa de tiempo. Bueno, contame y contale a la gente que quieras preparar. Bueno, es ideal para hoy día que está fresquito, hoy se vino el frío. Hoy está ideal para comer esto. Sí, pasta frola, batata, dulce de leche, membrillo. ¿De cuál te gusta vos? A mí me gusta de batata. Y lo veo allá el dulce que sabe. A mí de las dos. A mí me gusta de batata. ¿A mí me gusta de dulce de leche? ¿De dulce de leche le gustan? ¿A vos, Mariano, te gusta de dulce de leche? ¿Está ahí como que te parece de dulce de leche y dejarlo para vos, bizcocho y lo...? No, 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 no. Es otra cosa. No, ya lo tradiciona. Bueno, ¿qué tenemos acá? Yo acá voy a hacer la mitad de la receta para un molde de 20. ¿Qué vamos a poner? 200, tengo... Vamos a escuchar la ruta. 200 de harina. 100 de azúcar. Le vamos a poner 50 de manteca, temperatura ambiente. Acá dicen gramos, le vamos a poner la mitad. 50 de manteca. Un huevo. Y vamos a mezclar todo. Esto vamos a hacer una masa. Ingredientes súper sencillos. Sí, yo le rallé un poquito de ralladura de limón. Ah, mira vos. Y esto lo vamos a mezclar. Vamos a armar una masa bien. Súper fácil. Perfecto. Entonces, Moni, vamos a repetir qué teníamos. Me dejás de repetir a mí, a ver si me acuerdo. Sí, a ver. 200 de harina, 100 de azúcar, 50 de manteca y un huevo. Un huevo. Sí, claro. Y ralladura de limón. Económico. La harina tiene que ser 4-0. Le ponemos una... Si no tenés 4-0, le agudante. Pero si usás 4-0, le vamos a poner una cucharadita chiquita de polvo de hornear. ¿Ves? Bien. Y le vamos ahora a incorporar la esencia de vainilla. Oh, qué botella. Qué bárbaro. Ah, bastante. Para que perfume. Porque la ralladura de limón lo que va a dar es el sabor, como ya les dije. Y acá unimos todo. Y la esencia lo que va a ser perfumar. Perfecto. Así que ahora vamos a armar la masa. Ahora hay que meter la mano, ¿no? Ahora hay que meter la mano. En un ratito hay que ensuciarse. Sí, bueno. Hay que amasar. Pero ahí está el secreto, señora. Todo hecho con amor, claramente, ¿no? Sí. Epa, epa, epa. Vamos a armar la masa. Yo quería que amasara la moni, pero... No tengo drama, yo no tengo problema. La moni lo que va a hacer... Sí, yo estoy portando el dulce. Sí, el dulce. Bárbaro, excelente. ¿Hay un platito? No, no importa. Acá hay en el bolso. ¿Acá lo puedo cortar? Sí, sí, pero en el bolso es para que se vea. Muy bien, che. Mirá vos. Me dan dos ganas de hacer, ¿eh? No se va a cortar, Mónica, tenga cuidado. Accidente en vivo, chicos. Vayan llamando a la emergencia. No, 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 por favor. Ahí vamos. Vamos uniendo la... El dulce de batata, mientras la masa se va armando. Armando. La podemos hacer en el bolso, unirla. Yo la unigo acá para que se vea. ¿Cocinaste alguna vez algo así, Pato? De amasar. No, no, no. Soy buen asador, alguna que otra comida, pero no, no, no. Eso no lo haría. Así con harina y ese movimiento, no. No. Perfecto. Bueno. Bueno, mirá. Una vez que unimos todo, que queda la masa bien unida, vamos a separar un poquito para hacer las tiritas. Qué sotil. Claro, es lo que le da la terminación. Entonces, este pedacito lo vamos a dejar separado acá y esto, mirá. Vamos a estirarlo, así lo llevamos al horno. Cristina, cocinando como nunca la pasta frola. Que se viene, que se viene. A ver. Mejorando, dándole el toque final. Ya le puso a Moni la batata. Mirá, mirá, vos qué bien corto. Y ahora le pusimos las tiritas. Bien. Esto, una vez que está acá, lo vamos a llevar bien prolijita. Mirá qué bien. Ya llegamos al horno, unos 30 minutitos, 160 grados. La dejamos enfriar, la desmoldamos y la degustamos. Yo acá tengo, como los tiempos de la tele, una lista. Mi amor. Es que le tiraste arriba un poquito de coco. Hacen cola los negros, mirá, mirá, mirá. Pará, pará, che. Sácalo. Espera, Cris. Mirá vos los camarógrafos, para que corten. Y le pone un poquito de gel de brillo para que le den. Ay, viste que tiene también como un plastificador. Tiene gel de brillo. Ay, gracias. Acá tiene el mate, Moni, se va a ir tomando unos mates. Uy, desayuno, acá con Cris Colazo. Bueno, yo voy a probar. Yo me la llevo a mi casa. Ah, ya le vamos a cortar. Este para que pruebes vos. Hola. Mi amor. Y le vamos a dar acá a Charlie. Porque si no, se va a morir, Charlie. Es espectacular. Ideal para hoy, que está fresquito, pero tomas unos mates, un café con leche. Mirá. Así que bueno, ya saben. Bien, cremoso está. Para esta medida, 200 de harina, 100 de azúcar, 50 de manteca, un huevo, 200 de dulce, membrillo, batata, lo que más le guste. Y si quieren ponerle un poquito de coco arriba, nada más. Perfecto, riquísimo. Pastelería Cuores, que ahora es. Vamos, Pastelería Cuores, podemos hacer los pedidos por la página, está cerrado por remodelación. Y tenemos el nuevo espacio, Multiespacio Pasteleando, que es para dar clases, venta de insumos, todo sobre la pastelería. Pero vendemos al público lo mismo. Sí, lo mismo, queda igual. Entonces, Urquiza 21.39. Estamos abriendo el lunes 17. Perfecto. Hoy Pasteleando. Hoy Pasteleando a las 17 horas, los espero, va a estar todo lo que fue Peperina. Estuvimos con Osvaldo Gross, así que bueno, los invito a las 17 horas en Canal C, Pasteleando con ti. Bueno, Che, qué mejor que termine el programa así, ¿eh? Con esto, es lo mejor. Con un broche de oro.